McDonald's precisamente de la Castellana. Esto es una apología del mal servicio. Como ustedes pueden ver, hay suficientes carros todavía en el estacionamiento superior. Estamos observando gente que está vendiendo en el McDonald's al automac. Y fíjense ustedes, miren, observen, está cerrado el acceso al estacionamiento. El McDonald's de la Castellana, y ustedes pueden notar la reja que impide el acceso al estacionamiento de la parte superior. No es que sea tarde. Miren ustedes como está el automac, miren allá precisamente en el estacionamiento que hay personas. Pero aquí abajo, una falta de respeto de alimentos arcos dorados de Venezuela. No se puede bajar por aquí. Hay que bajar por la rampa. Por Dios, ¿qué le pasa a alimentos arcos dorados? ¿Para qué invierten en redes sociales? Si tratan al cliente a patadas cuando vienen al McDonald's de la Castellana. Una buena pregunta que alguien debería responder. Bien, fíjense todo lo que hay que recorrer para poder bajar por aquí por la rampa. Y tampoco se puede bajar, fíjense. Ya está cerrada esta y hay que ir por abajo. Noten ustedes que vamos a bajar por donde comienzan a salir precisamente los carros. ¿Qué pudiera pasar ahí? Un accidente del consumidor propiciado por alimentos arcos dorados. Acá en esta tienda, restaurante de acá de la ciudad de Caracas. No puede ser. Y aquí están los vigilantes. Muy preocupados, velando por la seguridad. Miren esto. ¿Cómo pude? ¿Sabes lo que puedo? ¿Por qué me cierras ahí la puerta? Porque eso es por la seguridad de ustedes. No, es una seguridad mía. Tengo mi carro abajo. ¿Por qué seguridad? No me estés gritando para nadie. Bueno, hermano. Es lo que ustedes se merecen. Es todo lo que ustedes se merecen. Cuerdas de falta de respeto.